Jabón corporal Jane Edge Ideal para el rostro y toda la piel Quédate a ver este video hasta el final El jabón corporal Jane Edge es una barra de jabón translúcida Ideal para el rostro y la piel Nutre, reconforta y mantiene la piel limpia y fresca Formulada con una mezcla de ingredientes naturales y botánicos El jabón corporal Jane Edge es una barra de 250 gramos Y viene en una caja con 3 piezas ¿Y de qué está hecho el jabón Jane Edge? Está hecho de 3 ingredientes Está hecho de miel de azar Durante miles de años ha sido usado como el tratamiento de belleza por excelencia En muchas culturas Nuestros científicos analizaron cientos de mieles Y encontraron en el néctar de las flores de azar Uno de los mejores hidratantes de la naturaleza Manteca de karité La manteca de karité es extraída de la nuez de árbol africano de karité Es un omectante natural que suaviza y nutre la piel Considerado como un bien precioso Su historia se remonta al antiguo Egipto donde fue Y continúa siendo usado en el cabello y en la piel Para combatir los vientos calientes y secos del desierto africano y la sabana Aceite de semilla de calabaza El aceite de semilla de calabaza es rico en ácidos grasos y vitaminas En este video te daré 7 razones por las que debes usar este jabón corporal Jane Edge Número 1 Fórmula que combate la resequedad de la piel Número 2 Este jabón hidrata la piel y deja la piel suave y perfecta Número 3 Mantiene el equilibrio de hidratación natural de la piel Si aún no estás suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas y que actives la campanita Para que puedas recibir todas las notificaciones cuando yo subo un video a mi canal Y si te gusta este video Te invito a que lo pongas un like, un me gusta y compártelo Para que puedan llegar al mayor número de personas Y puedan conocer este producto Número 4 De fácil enjuague sin dejar residuos en la piel Número 5 Este jabón corporal Jane Edge no reseca la piel Número 6 Apta para todo tipo de piel Incluso para la piel sensible Y por último Número 7 Dermatológicamente probado y es hipoalergénico Gracias por ver este video Si te gustó este video le des un like y compártelo Con tus amigos, con tu familia y con todas las personas que conoces Para que también puedan conocer este producto Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!